Vámonos con Paola Durante, porque recordemos que ella a los 21 años vivió un terrible episodio en su vida. Fue encarcelada injustamente por el asesinato de Paco Stanley. Ella ya escribió un libro, pero planea hacer algo más y nos platica de qué se trata. Paola Durante podría estrenarse como productora de una serie que cuente lo que vivió tras el asesinato del conductor Paco Stanley y los dos años que pasó en la cárcel luego de este suceso. Se están cerrando muy buenas negociaciones, tal vez si me lanzo como productora, no lo sé, pero me gustaría estar ahí pendiente de todos los detalles porque quién mejor que yo sabe todo lo que pasó. Y pues estamos viendo para convencer a muchos que estuvieron en el caso, para que estén en el caso. Entonces va a estar muy interesante eso. El casting será muy complicado, pues lo que busca es que la personifiquen dignamente. No sé, porque como tiene que ser güera, muy güera y chiquita, pero sí me gustaría que fuera una gran actriz. Sí va a ser un poquito difícil el casting porque yo quiero que sí realmente transmita lo que yo viví, porque fue muy fuerte y yo creo que si ella transmite lo que yo viví, va a por fin llegar al corazón de toda la gente y se van a dar cuenta de que realmente fue una gran injusticia y después de 21 años ya no me van a decir de cosas. Paolo Durante está lista para revivir este duro capítulo en su vida y contar una vez más su experiencia. Mira, yo me acuerdo cuando fui a un programa de Los Ángeles, me tocó hacer un baile, concursé para bailar y me decían, ¿qué tema quieres hablar? Y bailé un tema de Ana Gabriel, pero en el baile puse todo lo del reclusorio. Entonces me pusieron como una reja y yo llorando y decía, sáquenme de aquí. Fue muy fuerte recordar todo eso y después azotar la puerta cuando me metían al reclusorio y yo me quería salir. Entonces eso me motivó mucho para el baile. Lloré muchísimo, pero me ayudó. Entonces yo creo que revivir es mejor porque sacas todo como con mi libro. Hace unos años sacó al mercado el libro llamado No es color de rosa y esta vez contó que verlo en televisión será una especie de catarsis para ella. Si yo lo puedo transmitir en una serie y que la gente vea que realmente fue algo muy feo que nos hicieron y más a una niña de 24 con una niña de 5 años, para mí va a ser así como de, ah, por fin pude hablarlo en la televisión. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Pasó las de Caín, mi Paola Durante. Pero Carlos ya andaba ahí criticándola. No es cierto, Paola, tú crees que no te va a criticar. Ahí se ve muy panzona, le dije, no, esa no es la panza, esas son sus pompas. Lo que sí es que siempre se ha mantenido bellísima, guapísima, con dietas, desde que hizo la revista para caballeros. La verdad es que increíble. Fíjate que hay una anécdota muy interesante que ella platica que a raíz de toda esta transformación física que se hizo por Magda Rodríguez, porque Magda fue una de las, la productora que acaba de fallecer, fue una de las que le incitó a hacerse una transformación tan radical que cuando, ella platica una anécdota que cuando bajó de un elevador en su casa y que su hija no la reconoció, fue un impacto muy fuerte y que eso le hizo como revalorar todo lo que había pasado en el caso de Paco Stanley. No, incluso ella también ha aceptado que tuvo que tomar terapia porque no se reconocía ni siquiera ella misma. El cambio fue muy drástico, sí, sí, a ella le costó trabajo incluso verse al espejo. La verdad es que se ve muy bien. No sé qué tan bien le vaya a ir con esta serie porque al final del día las series se hacen para que nos den lo que no se supo. Este caso fue muy público y tampoco creo que Paul Stanley se quiera involucrar en este proyecto, pero pues bueno, lo que a ella le sirva y creo que sí, es muy triste esa frase que dice de la calumnia siempre algo queda porque ella salió libre, salió exonerada y le siguen diciendo cosas, es increíble. Lo positivo de todo esto, por verlo de alguna manera, es que de algo negativo, de una experiencia horrible que vivió, pues está obteniendo ahora, digamos, algún beneficio como el libro que sacó y ahora pues esta serie que también le va a dejar, me imagino, pues beneficio económico, ¿no? Pues vamos a ver que nos dé carnita. Sí, sobre todo secretos que no se hayan contado y que ahora tienen la oportunidad de expresar porque si bien la noticia alrededor de su caso fue está en la cárcel, tal vez es culpable y estaba coludida y cuando se declaró inocente, de alguna forma, pues ya no se le dio más seguimiento, entonces ya no tuvo la oportunidad de expresar lo que realmente en ese momento quería decir. Es como cuando los encabezados ponen en portada y el encabezado y luego resulta que no es cierto y la disculpa un cuadritito así chiquitito en una de las hojas del medio y ya no pasa nada. Y mucha gente se queda con esa imagen, que es lo que ella ha tratado de hacer, limpiarla. Y es cuando dicen que hay daño moral, desprestigio, difamación y que se les caen los contratos. O cuando realmente les interesa que la estrella continúe, pasan casos como los de Gloria Trevi, que se encargan obviamente de hacer una limpia total alrededor de la imagen para que la estrella vuelva a surgir.